Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy traigo una buena, buena noticia. Estoy contento porque YouTube me ha activado los miembros del canal. ¿Y qué es esto? Estos miembros del canal tienen acceso a contenido exclusivo que yo vaya subiendo. Tanto en la pestaña de comunidad como los vídeos y como directos. Aparte, insignias que nos identifican a los miembros del canal sobre los demás. Además, emoticonos privados que solamente los miembros del canal pueden utilizar. Es decir, cuando yo hago un directo público, un directo que todo el mundo va a poder ver, los miembros del canal tendrán una insignia al lado de su nombre que dirá esta persona es VIP y podrán utilizar emoticonos que los demás no pueden. O sea, esas caritas, corazoncitos y tal, que he creado yo mismo y que pueden utilizar los miembros del canal en el chat en directo. Aparte, ver vídeos que suba solamente para miembros del canal. Ya lo he dicho, la pestaña de comunidad, que ahí también voy a subir vídeos, voy a subir fotos, escritos. No voy a dejar de subir vídeos públicos. Por supuesto, eso es imposible. Sería como echarme tierra encima. Los vídeos públicos van a estar ahí cada día con sus poesías, música, como siempre, como he estado haciendo hasta ahora, vídeos como este, explicándoos algo que en ese momento yo considero importante o que me apetece hablarlo con vosotros y con vosotras. Y a mí me apetecía esto. Comentaros que ya está activo lo de miembros del canal. Para acceder a la información sobre los miembros del canal, tenéis que ir donde pone suscribirse. Al lado, hay un botón que pone unirse. Si le dais ahí, accederéis a esa sección donde se explica qué ventajas tienen los miembros del canal, qué hay que hacer para ser miembro, etc. Yo estoy súper contento. Voy a comenzar a hacer vídeos para esa sección. Si tenéis activada la campanita, al lado del botón de suscribirse hay una campanita. Si la activáis, recibiréis las notificaciones, tanto de los vídeos que suban públicos como los de los miembros. Bien, yo quería explicaros esto porque estoy súper contento de que por fin tengamos aquí la comunidad privada. Aparte de los vídeos públicos, los comentarios, que todo va a seguir igual, tenemos esta nueva sección de miembros del canal con directos exclusivos, vídeos exclusivos, contenido solo para miembros, las insignias, los emoticonos. Que de momento hay cuatro emoticonos, pero a la que consiga cinco suscriptores que se hagan miembros, nos dan más espacio para meter nuevos emoticonos que iré creando yo. Los emoticonos están muy chuelos, la verdad. La verdad es que tenéis que verlos. Son graciosos. No son dibujitos, los he hecho yo, o sea, no esperéis tampoco la quinta maravilla del mundo, pero son bonitos. Y nada más, con esto me despido en el vídeo de hoy porque tampoco lo quiero hacer demasiado largo. Y espero veros pronto en esta nueva sección de la comunidad de miembros del canal. Un abrazo, se os quiere un montón. Si te ha gustado este vídeo, aquí tienes una selección de los mejores vídeos de este canal. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejarte un me gusta. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.